El vicepresidente de Junta Directiva, Serafín Orantes del Grupo Parlamentario del PCN, diputado más votado en el Departamento de Aguachapán, informó a la ciudadanía que esta nueva legislatura inicia con un plan de austeridad para disminuir el gasto y el presupuesto legislativo. Y algunas de ellas ya están con fallas muy profundas en cuanto a deficiencias de desgaste de motor, ya están consumiendo mucho aceite, pero van a ser trasladadas inicialmente al Departamento de Transporte para que las tengan en resguardo y puedan ser colocadas en la vía dueñas para que la Junta Directiva pueda aplicar los mecanismos o los fines pertinentes para estas que puedan ser a lo mejor subastadas. El diputado Orantes informó que luego de la sesión solemne de inauguración se convocará a las comisiones de trabajo, destacando que él será el secretario de la Comisión de Obras Públicas, en el cual se agilizará una legislación que dé certeza jurídica a las familias que habitan en las calles en desuso o líneas férreas. Para poder una empresa o un ciudadano en la parte individual poder notificar su terreno, necesita obligatoriamente saber que tenga la capacidad, la factibilidad de estos servicios básicos para las familias salvadoreñas. Entonces la ley realmente se le han dado los dientes, los poderes necesarios para que el ciudadano que va a adquirir su lote no se vea estafado y que esté comprando algo que realmente le vaya a servir a él y a su familia en el futuro. El parlamentario también se refirió a la aprobación de una ley de soberanía y seguridad alimentaria. Para que en un momento dado, que yo espero que nunca tengamos aspectos de la naturaleza que vengan a afectar la producción, pues tengamos las reservas pertinentes para poder alimentar y garantizar la comida de nuestro querido El Salvador. Finalmente el diputado Orantes brindó un afectuoso saludo a las madres salvadoreñas. Para todas las madrecitas salvadoreñas, el mejor de los saludos y recordarle a los que todavía tienen esa virtud y esa ventaja de tenerlas con vida, de que el 10 de mayo no es solo ese día, el día de la madre, el día de la madre es todos los días y los que tienen esa bendición de Dios tenerla con vida, pues hacerlo mejor por ellas. El vicepresidente Serafín Orantes también será miembro de la Comisión Agropecuaria, la cual estudia iniciativas para fortalecer el sector agrario y agropecuario. Informó para TVL Noticias, Alba de Leiva.